Capacitación a todos los promotores del turismo. Tenemos un plan de capacitación para todos los promotores del turismo. Tenemos además que darnos cuenta que si no tenemos un inventario de los retribos turísticos, y no tenemos la clase arreglada, no podríamos invitar a nuestros hermanos de todos lados, a los pasionarios y extranjeros. Por último, Payatanga claro y transparente. Nosotros creemos que el principal problema de Payatanga no es falta de ideas ni de proyectos. Es la corrupción. Se han estado haciendo cosas que no son proyectarias, a precios meridiosos y con deuda. Compañeros, tenemos que ser eficientes en el manejo de los recursos y ser transparentes. Entonces, la ciudadanía debe participar directamente desde la planificación hasta la ejecución y retroalimentación. Por último, agradecer a este medio por permitir este espacio y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias al candidato Edmundo Granizo por su participación. Continuamos con la participación de Patricio Cárdenas. Muy buenas tardes. Patricio Cárdenas Cantón Payatanga, comunidades, señores de Diario La Pensa. Muchísimas gracias por darnos este espacio para que conozca a la gente. Qué tipo de personas existen aquí, emprendedores en el Cantón Payatanga. Un aplauso para todos los candidatos porque nada es fácil estar aquí. Siempre es difícil, significado y insultado, pero aquí estamos. Voy a explicar mi plan de trabajo. Tenemos la creación del monumento al migrante. ¿Por qué la creación del monumento al migrante? Porque en este momento Payatanga está viviendo de las divisas del extranjero. ¿Cuántos familiares tienen ustedes en el extranjero? Que si no fuera por ellos, hace rato hubiésemos quebrado el Cantón Payatanga. Tenemos la creación de la unidad de tránsito del Cantón Payatanga. Que lo dicen las competencias y tenemos que asumirlo. Si no queremos que venga la Comisión del Tránsito de Ecuador acá en Payatanga, hay que asumir el tránsito y también habrá fuentes de trabajo. Tenemos la creación de un parque de rally, una pista de motocross, para que el deporte extremo empiece a dar vida al Cantón Payatanga. Vamos a hacer en el puente de Saris y Cueles, hablando de turismo, una tarabita y un mirador de cristal. En el fondo, se encontrarán nuestros santos patronos. Con la decisión de ustedes, ustedes van a elegir, sea San Miguel de Acángel o la Virgen María de las Mercedes. Vamos a reactivar el camino piloto, donde que circulaban los jeeps, para así fomentar el turismo y el cantón Payatanga. También tenemos que hablar bastante respecto a la agricultura. ¿Dónde quedan nuestros hermanos agricultores? Nosotros no queremos que les regalen cosas. Ellos no lo quieren que regalen cosas. ¿Saben qué es lo que quieren? Maquinaria agrícola, picadoras de hierba. Quieren una planta donde que se procese balanceado para su ganado en tiempos de sequía. Eso es lo que quiere Payatanga. Y con mano de obra local, que estos techados, no lo construyen gente de afuera, lo construyen gente del cantón Payatanga, porque aquí existe mano de obra calificada. Aquí hay albañiles, carpinteros, aquí hay cerrajeros, aquí hay personas que hacen este trabajo mucho mejor que el que está hecho. ¿Es así o no es así, compañeros? Tenemos la creación de un campo santo. Hasta nuestros queridos tienen que ser enterrados como se merecen. Vamos a hacer el campo santo con dos salas de llenación y un horno crematorio. Que loco este pachuco, ya nos quiere quemar antes de hora. No, señores, la Biblia dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Lo vamos a hacer. Tengan toda la plena seguridad. Con mano de obra calificada del cantón Payatanga, nosotros no trataremos de traer gente de otro lado. Aquí existe mucha gente capaz, ingenieros, arquitectos, agrónicos, que simplemente quieren una sola oportunidad para demostrar que sí pueden trabajar con nuestro cantón. Es así, es así que vamos a hacer también para nuestros amigos deportistas, los camerinos que tantos años nos han ofrecido. Todas las autoridades nos han pedido ofreciendo los camerinos en el cantón Payatanga y jamás la han cumplido. Pero en mi administración, tenga la pena de seguridad que vamos a hacer los camerinos y también va a venir una persona, así como Wilson, no sé, no tiene un estadio de primera en Ciudad de Guaranda, se han visto en las redes sociales. ¿Por qué no puede tener Payatanga? ¿Acaso el deporte no es vida? ¿Acaso el deporte no es salud? Tenemos que apuntar allá y con más de horas del cantón Payatanga. Tengan la plena seguridad que aquí existen personas que trabajan mejor que nadie, simplemente necesitan oportunidades laborales. Nuestra planta de tratamiento de agua potable. Algún rato nos ofrecieron y dijeron que todavía sigue cayendo lodo. Cuando ustedes abren la llave, cae leche porque es de agua. Vamos a hacer la planta de tratamiento de agua potable porque sí se puede en el cantón Payatanga. Sí se lo puede hacer y con pocos recursos económicos. Vamos a hacer también la planta de tratamiento de basura. Vamos a hacer nuevamente como antes el reciclado para desde ahí sacar también el humo, si hay exiliado o el viol que nosotros normalmente lo llamamos. Nuestras comunidades lo necesitan. Los recolectores de basura nunca llegan a las comunidades. Tienen que llegar allá porque también pagan impuestos, también pagan ellos patentes, también pagan todo. ¿Por qué no pueden llegar allá el recolector de basura? De la misma manera, en unidad con Carmen Tupul, estoy seguro que va a llegar a la prefectura. Le damos la transferencia de competencias para trabajar con la maquinaria en las vías de primer orden. Solo díganme una cosa, cuando ustedes matriculan una moto, cuando van a matricular un carro, si han visto que se pagan impuestos a las vías del Consejo Provincial, ¿dónde está una sola vía que ha sido asfaltado aquí Payatanga? Solo indíquenme una sola vía. No lo hay, ¿no es cierto? ¿Y a dónde va nuestro dinero? Muchísimas gracias por un buen tiempo. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por su intervención. Continuamos con la intervención del candidato Fernando León. Gracias. 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 Buenas tardes, señor conductor del foro. Un saludo cordial, señores candidatos. Un saludo fraterno a mis votantes, a mis queridos amigos de Payatanga, a las personas presentes y los que nos escuchan a través de las redes sociales. Gracias. Gracias. Fernando León es el médico del pueblo. Fernando León es el médico de los pobres. 35 años viviendo en este lindo y querido cantón. Los ejes de mi cantón, los ejes de mi trabajo dirigido exclusivamente para todas las comunidades y para el centro de nuestra ciudad. Seguridad y convivencia ciudadana, comprende el conjunto de acciones que tienen por finalidad consolidada la convivencia pacífica, el respeto a los derechos humanos y la prevención de todo tipo de violencia. Vamos a crear la corporación de seguridad ciudadana, vamos a crear el hospital con 25 camas en este cantón. Son 37 años que están sin hospital. ¿Cuántos años pasa nuestro cantón con un subcentro de salud, con una cantidad de falencias? Fernando León se compromete a crear el hospital con 25 camas y con todas las necesidades, como toda ciudad tiene un hospital digno con calidad y con canidez. El segundo eje tenemos la movilidad y la conectividad. La movilidad es una actividad que involucra el desplazamiento de las personas de un sitio a otro, ya sea a través de sus propios medios de hidrocomoción o utilizando algún tipo de transporte. Colocaremos los reductores de velocidad e instalaremos los radares para evitar los accidentes de tránsito. Vamos a dar internet gratuito a todo nuestro cantón, todas las escuelas y todos los colegios vamos a dar internet. Vamos a construir un terminal terrestre y una plaza comercial adonde se encuentre una pantalla gigante de televisión sin costo, sin costo, para mirar todo tipo de eventos nacionales e internacionales. El tercer eje tenemos el medio ambiente y el asentamiento humano. El medio ambiente es el entorno que afecta a los seres vivos y que condiciona sus circunstancias vitales. Crear una ordenanza municipal para la clasificación de la basura. Se mantendrán la cultura, las tradiciones de mi querido cantón. Mantendremos las navidades, el año viejo, el carnaval, la semana santa, el día de los difuntos. La cartonización se hará la fiesta con las comunidades, porque jamás se les tomen cuenta a las comunidades el día que se cartonizó Pallatangán. El agua potable va a haber un fortalecimiento del sistema de distribución de agua a través de una planta potabilizadora tipo paquete. Tipo paquete, la vivienda. Tenemos un plan de vivienda, casas de interés social con el auspicio del municipio. Se proveerá este reino a las personas pobres. Las obras de infraestructura estarán a cabo del municipio, cuyo costo será apenas de 42 mil dólares. La educación se aportará con el mejoramiento de la infraestructura de física, escuelas, colegios y además de un aporte importante para los materiales didácticos. El cuarto eje tenemos la administración local e interinstitucional. Se realizará un diagnóstico, un estudio para dar la solución a la exigencia, a la modernización del municipio de Pallatangán. Aprovechando la tecnología y optimando el talento humano, vamos a digitalizar todos los servicios que entran al municipio y a la comunidad. Y el quinto eje tenemos la economía y el empleo. Se creará el proyecto Pallatanga Emprende, se creará la unidad administrativa a través de las ferias inclusivas, emprendimientos agroindustriales para la exportación. Se aprovecharán todos los cultivos que nos da nuestro cantón, para la cual se libertarán los talleres de capacitación. Muchas gracias. Vamos a continuar con el siguiente candidato, Leonardo Yepes. Buenas tardes, hermanos payatagueños, amigos todos. Un saludo fraterno a nuestros hermanos payatagueños que se encuentran en las diferentes ciudades de nuestro país. También, un saludo fraterno a nuestros hermanos que se encuentran haciendo patria desde países extranjeros. Les tocó emigrar, otros tuvieron la suerte de emigrar, otros no nos podían poner. Pero bueno, un saludo a todos estos. Mi nombre, Leonardo Yepes. Soy de Pallatanga, vivo de Pallatanga. Mi plan de trabajo consta de cinco ejes, entre los principales, económico y productivo. En el año 2022, en febrero, sin ser candidato, yo inicié un proyecto en conformar mesas para realizar estudios técnicos en costos de producción. Para en base a los costos de producción, saber cuánto nos cuesta producir nuestros cultivos. Y en base a los costos de producción, por lo menos sugerir un precio de venta en donde nosotros los productores no perdamos. Para de esta manera, nosotros sustentar nuestra actividad productiva. Si nosotros logramos sustentar nuestra actividad productiva, tanto en la agricultura, como en la agricultura, porcicultura, ganadería y demás, nosotros nos quedaremos en nuestros campos, en nuestro cantón, trabajando honradamente. No nos veremos obligados a migrar a las ciudades, a trabajar en las camaroneras, en las guardias, descuidando nuestro campo. Y aún peor, migrar a países extranjeros, dejando a nuestras familias. Es importante estos estudios, y no solamente a nivel de Pallatanga, a nivel de la provincia, a nivel país, hasta que estos estudios, según la política de Estado, en donde ningún producto se venga por debajo del costo de producción. Solamente a ser los productores, lograremos sostener nuestra actividad, continuar con nuestra producción, tecnificar la agricultura, y porque no en algún momento pensar en la agroindustria. El segundo eje, servicios básicos. Si bien es cierto, en la actualidad, nuestro cantón se está trabajando en el Plan Maestro de Alcantarillado. Nosotros, responsablemente, revisaremos en donde no alcanza estos trabajos actualmente, nosotros complementaremos. Y en las zonas urbanas, en las comunidades, en donde las casas son muy dispersas unas de otras, implementaremos el método de biodigestores para aguas residuales, que también se puede hacer, compañeros. En el tema del agua potable, nosotros, no solamente que nos preocuparemos, porque el agua sea potable en nuestras casas. Cuidaremos del agua. Haremos un... Revisaremos todo el sistema del agua potable para ver si es necesaria una reestructuración, o si es necesario modernizarla, porque es justo y necesario. También tenemos seguridad ciudadana. Nosotros proponemos poner cámaras de vía o de vigilancia en lugares estratégicos de nuestro cantón. Por ejemplo, en los parques, en las iglesias, en las escuelas, en las instituciones más importantes, porque ahí siempre se dan hechos delictivos. Entonces, nosotros no queremos que la delincuencia nos llegue para ahí a actuar. Y todo este sistema de vigilancia estará manejado por la Policía Nacional, como debe y tiene que ser. Compadieros, ¿quién no les tiene miedo a la delincuencia? ¿Quién no les tiene miedo a los narcotraficantes? A los sicarios. Todos, ¿verdad? Especialmente por nuestros hijos. Entonces, compañeros, yo les pague muchas gracias por seguir adelante. Recuerden que los buenos somos más. Siempre somos más. Que nada nos intimide. Payatanga, gente, gente valiente, gente honrada. Hasta la victoria siempre, compañeros. Muchísimas gracias al candidato Leonardo Yepes por su intervención. Continuamos con la intervención del candidato Lenín Tito. Gracias. 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 Muy buenas tardes con todos y con aquellos que nos ven en los medios de comunicación. Lástima decir, no le volvamos a mentir a nuestro pueblo. Me parece que no han venido leyendo el título quinto, el artículo 264 de la Constitución, el artículo 54, 55, 56, 57 de la Jotada. Hay que estar claros, compañeros. La ley no distingue si un cantón es agrícola, ganadero, la misma Jotada, los mismos artículos, es para la ciudad de Guayaquil, para la ciudad de Quito, para la ciudad de Machala, para la ciudad de Pachatanga, para la ciudad de Guamota. Los municipios, amigos payatangueños, administran ciudades. Cada uno tiene sus competencias. Entonces, me parece, y penoso, volver a escuchar el mismo discurso del alcalde actual. La gente pedía algo nuevo. Cuéntenme, ¿qué de nuevo ha hecho el alcalde? ¿Por qué? Porque no nos enteramos de que los municipios administran ciudades. Pero a pesar de eso, amigos y amigas, nuestro plan de trabajo está ligado al plan cantonal de desarrollo, plan de adornamiento territorial. Este está ligado al plan de desarrollo provincial y al plan de desarrollo nacional creado en el 2008. No hay por dónde irse, no hay por dónde desviarse. Entonces, cuando nos vamos a otros lados, a pensar otras cosas, es cuando le metimos a lo mejor de buena fe a nuestro pueblo. Pero a pesar de eso, nuestro programa de trabajo tiene 22, valga la redundancia, programas y 90 proyectos. Muchos de ellos se pueden hacer con un dólar. Otros necesitarán de grandes inversiones. Pero para por el nobre al tiempo, lo hemos sumido en tres ejes principales. Seguridad. Reactiveremos el Consejo de Seguridad Ciudadana cuando segundo se llegue a ser alcalde es presidente de varios consejos. Hay que enseñar al gobierno nacional dónde estén los posibles focos de delincuencia. Y más que todo, los payataqueños no debemos perder nuestro remanso de paz, como dice nuestro vino. No puede venir acá el sicariato. Las vacunas, a pretexto de darnos seguridad, te cobran mensual y si no tienes el mensual, te disparan. Pondremos y se podrán cámaras, 11 mil dólares, vale cada cámara. Con el ECO 911. Incluso, que hay abogados, para que sirvan de prueba, porque si ponemos camaritas por ahí, como veo poniendo, esas no sirven de prueba, porque no son cámaras autorizadas. En el deporte, cuando yo llegué a la alcaldía, eso aleja a nuestros jóvenes de la violencia. No había una cancha techada. Cuando dejamos la alcaldía, dejamos 11 canchas techadas. Ahora vamos a dejar mucho más, alrededor de 17 canchas techadas. Los actores culturales, estos llaman maliciosamente, y lo escuché a un ciudadano, poner dudas sobre la construcción de estas canchas. Ni la Contraloría se ha atrevido a tanto. Peor, Eugeniero Romero. Los actores culturales, ustedes ven, aquí hay todo botado. Todo se ha destruido. Este atril, le dejamos comprando a nuestra alcaldía. Aquí había vidrio, vidrio. Hasta esto se ha destruido, compañeros. Por egoísmo político. Tenemos que recobrar la esperanza. Tenemos que recobrar las obras. Dejémonos ese egoísmo. En producción. A pesar de no ser una competencia del municipio, pero aquí prácticamente se ha hablado solo de eso. Vamos a ver, nos convertimos en consejeros provinciales. Pero no a pedirle favores al prefecto. En la prefectura no se pide favores. Se exige derecho. Así lo hemos hecho cuando estábamos en la alcaldía. Vamos a hacer la culminación del mercado de transferencia. Hay que hacer la rampa de ingreso y la rampa de salida y poner semáforos. Semáforos, perdón. 38 mil dólares valía eso. Vamos a comprar maquinaria pidiendo permiso a la Contraloría porque los municipios ya no pueden comprar equipos camineros. Porque no es nuestra competencia el sector rural. Pero sin embargo, una concurrencia con la prefectura solo puede ser. ¿Para qué? Para con una mano hacer estanques para guardar el agua del invierno y usarlo en el verano. Firma de mano los convenios con el Ministerio de Agricultura, con la Universidad de Agraria de Ecuador y con Espoch. ¿Para qué? Para estudiar nuestros suelos. Aquí en los llanos ya nos se dan varios productos. Hay que hacer un estudio profundo para con los laboratorios y el Ministerio y el Consejo Provincial volver a poner los nutrientes que esos suelos necesitan. Sí se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. Pero no le evitamos tanto a los payatangueños. Vamos a hacer una maturidad. Ustedes me han visto en mis redes sociales. Antes nos reuníamos con el señor alcalde de Guayaquil. Muchísimas gracias señor candidato. Su tiempo ha culminado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al candidato Lenitito por su intervención. Después de haber escuchado las propuestas de cada uno de los candidatos, vamos a dar a conocer una de las preguntas que diario la prensa ha recopilado después de hacer algunas encuestas con la ciudadanía de aquí del Cantón. Por favor, esta es la pregunta. La vamos a responder cada uno de los candidatos. Tendrán dos minutos para responderla. Vamos a empezar con la pregunta, por favor. De acuerdo con el problema de la minería que existe por más de 16 años y con un presupuesto de 3.55 millones entregados por el Gobierno Nacional, de acuerdo a su plan de trabajo, ¿cómo distribuirá este presupuesto para cubrir esta problemática? Por favor, a la candidata Abigail Rosero para que responda a esta pregunta. Si lo podemos hacer desde aquí por premura del tiempo es muchísimo más fácil. No me lo sé. Bien, buenas. Nuevamente un saludo fraterno y cordial para todos ustedes. Qué bien que se haya topado ese tema de minería que muchos lo ignoran aquí en Pachatanga y que es una lucha con el sector de San Juan de Tricoloma durante 16 años que venimos resistiendo hombres y mujeres para no permitir que Pachatanga sea destruido, sea contaminado y por último les llegue la muerte. A nadie le ha interesado lo que está pasando. Hoy por hoy sabemos que el Gobierno Central va a militarizar las zonas donde existe minería y en Pachatanga está ya en la fase de explotación. Es mentira. Son engaños que dicen que llega presupuesto para los cantones, para las comunidades. Nunca llega eso. Jamás. Y esos 3 millones y más que usted está indicando, a Pachatanga nunca ha llegado ni nunca llegará. Estamos aquí gente de trayectoria, gente de lucha, mujeres que hemos entregado, algunas mujeres han entregado hasta la vida, hemos sido perseguidas, hemos sido amenazadas, pero aquí hemos estado defendiendo siempre a nuestro territorio. Pachatanga quiere gente nueva, gente que no venga a mentir, que no venga a engañar. Y aquí estamos las mujeres, les hacemos una invitación muy cordial a todas las mujeres a que nos pongamos valientes, porque nosotros sí podemos, porque nosotros sí estamos preparadas para trabajar con responsabilidad, con honestidad. Y a más de eso, darle un valor agregado a ese sentimiento que tiene la mujer de hacer las cosas con mucho amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su respuesta, candidata Abigail Rosero. Continuamos con la participación de Patricia Cayambe. Daré lectura otra vez a la pregunta. ¿De acuerdo con el problema de la minería que existe por más de 16 años y con un presupuesto de 3.55 millones entregados por el gobierno nacional, de acuerdo a su plan de trabajo, ¿cómo distribuirá este presupuesto para cubrir esta problemática? Ahora contestando a la pregunta, pues el presupuesto lo invertiré de acuerdo a un plan de trabajo que lo removerciaré durante mi administración. Ahí haré para que nadie salga perjudicado y todos tengamos un mejor ordenín, porque la minería afecta a la salud de la comunidad donde lo está. Ante esto, tenemos que hacer un plan, un plan de trabajo, bien hecho por nuestros asesores de aquí de Peñatanga, que conocen muy bien el lugar de la minería. Y también tenemos que no hacer mal uso de eso, porque gracias a eso, tantas personas se aprovechan de eso. Gracias. Muchísimas gracias a la candidata Patricia Cayambe. De igual forma, vamos con la respuesta del candidato Edmundo Granizo. Daré lectura a la pregunta. ¿De acuerdo con el problema de la minería que existe por más de 16 años y con un presupuesto de 3.55 millones entregados por el gobierno nacional, de acuerdo a su plan de trabajo, ¿cómo distribuirá este presupuesto para cubrir esta problemática? Bueno, nuevamente, los funcionarios públicos debemos ser los primeros que respetemos, cumplamos y hagamos cumplir la constitución y demás leyes. Debemos cumplir con nuestras competencias exclusivas primero y las competencias concurrentes. Si hubiéramos hecho eso ya con tiempo, hubiéramos tenido otras alternativas de producción para sobrevivir. Hoy día estamos llegando a un punto en donde incluso el gobierno a nivel nacional se está viendo como una alternativa de obtener recursos para el país por la minería. Otra vez queda de manifiesto. Se deben utilizar los recursos públicos para fomentar e impulsar otras alternativas productivas como la producción. Si hubiéramos hecho nuestro trabajo ya con tiempo, apoyar a la inversión realmente, con buena realidad, con canales de riego, sistemas de riego, si hubiéramos hecho el tiempo, todavía estamos a tiempo, y darles una alternativa a la gente para no tener que pasar a eso que no nos gusta mucho por la contaminación, etc., estuviéramos en mejores condiciones ahora. Pero tenemos tiempo, retomemos eso, utilicemos eficientemente nuestros recursos para dar las alternativas de sobrevivencia a nuestra gente. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con la participación de Patricio Cárdenas. Les doy lectura a la pregunta. De acuerdo con la problemática de la minería que existe por más de 16 años y con un presupuesto de 3.55 millones entregados por el gobierno nacional, de acuerdo a su plan de trabajo, ¿cómo distribuirá este presupuesto para cubrir esta problemática del Cantón? Las luchas sociales. Siempre serán las que usan el beneficio de un cantón. Con Patricio Cárdenas, la minería no va a empatrarla. Para eso, tenemos que tecnificar el árbol. Para eso, tenemos que buscar alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas? Que aparte de vender un canasto de mora, tenemos que tecnificar y vender el jugo de mora. Eso es lo que queremos. Aparte de eso, de vender un fréjolo así, que está bien venderlo, queremos tecnificar y vender de esta manera en latas para que llegue a todos los mercados nacionales e internacionales como producto payatangueño. Allá tenemos que apuntar y hay que ver un presupuesto. Que la papa no solo venda solo así, se lo venda también hecho chifre. Porque así llegamos con nuestra industria. Nosotros queremos apuntar a eso. Con eso cambiamos y nos olvidamos de la minería. Allá apuntamos nosotros. Mano de una payatangueña. Imagínense que nuestros jóvenes emprendan y busquen un mejor porredir para Coyatangueño. Imagínense que el tomate cuando está barato, nos pagan 50 o un dólar a la caja. ¿Y por qué no venderlo así? En los supermercados, en las cadenas grandes, corporaciones usadas, super aquí, super marx. A eso tenemos que apuntar. Y de eso nadie quiere hablar. Porque hay que darle las herramientas necesarias a nuestra gente. A nuestra agricultora hay que darle las herramientas necesarias, dotarlas de muchas maquinarias que se lo hace aquí en el Cantón Petaga. Sobre todo, van a ver a payatangueña. Con eso la minería queda a un lado. Porque eso solo causa destrucción. Yo sé que al gobierno algún rato lo hace los entes de nuestra administración. No permitiremos. Algún rato ya intentaron hacerlo. Recuerdo hace 7, 8 años. Alguien intentó ya entregar payatangueña. Pero ahí se levantaron las comunidades. Ahí se levantaron y no permitieron. Y tampoco se permitirá. Y estoy seguro que ninguno de ustedes va a permitir que payatangueña lo venga a destruir nuestra naturaleza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la administración del candidato Patricio Cárdenas. Continuamos con la participación del candidato Fernando León. De acuerdo con el problema de la minería que existe por más de 16 años y con un presupuesto de 3.55 millones entregados por el gobierno nacional, de acuerdo a su plan de trabajo, ¿cómo distribuirá este presupuesto para cubrir esta problemática? Muchas gracias. He entendido muy clara su pregunta. Yo tuve una experiencia muy grande. Cuando fui médico rural trabajé por Nambija, trabajé por Zumba, por ahí realicé mi año rural. Y conozco lo que es la minería. Por tanto, la minería tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y querer aquí venir la minería a Paliatanga, primeramente hay que socializar a la humanidad. Primero hay que hacer un estudio. Hay que hacer varias, varias situaciones, proyectos para querer venir y destruir nuestras tierras. No, absolutamente yo estoy en contra de esta situación de la minería. Ese dinero lo utilizaría en muchas otras cosas. Emprendimientos con los campesinos, que es lo que necesitan. Tecnificar la agricultura, que es lo que necesitan. Mejorar la producción, mejorar la ganadería, mejorar los pastos. Por eso, si nosotros traemos acá la minería, va a haber una contaminación de nuestros ríos. Va a haber una contaminación del ambiente. Y se van a crear muchas enfermedades. Y no solamente eso, sino se van a enriquecer las drogas por aquí. Porque dije que la minería trae ventajas y desventajas. También en las desventajas hay mucha gente que se dedica a trabajar en esto y se derrumpan, se caen, se mueren muchos trabajadores en esto. Yo trabajé por el lado de Nalvica y conozco la situación. Por tanto, yo estoy en contra de eso y ese dinero lo utilizaría es utilizando en el campo, con los agricultores y con los campesinos. Muchas gracias. Amigos todos, amigos todos, todos sabemos y estamos conscientes que nadie come oro, comemos productos. Pero si hay que tecnificar el agua, hay que capacitar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a los agricultores. Allá tenemos que apuntar. Podemos tener las ollas más preciosas del mundo, pero vamos a morir de hambre si damos apertura a la minería. La minería es pan para hoy, hambre para mañana. La minería contamina el agua, la tierra y al mismo ser humano. No a la minería. Hay métodos más sustentables para vivir. La agricultura es una de ellas. El turismo es una de ellas. La agroindustria es una de ellas. No a la minería. Crea fuentes de trabajo, pero es muerte al mismo tiempo. Sí a la agricultura, sí a la ganadería, sí al transporte, sí al turismo, sí a la educación. No a la minería, compañeros. Nunca la minería, eso es muerte. Contamina el agua, contamina la tierra y nos contamina a nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. He tenido la suerte de ser una autoridad local y creo que el problema más alto en minería le tocó a nuestra administración. Y hemos salido a enfrentar con responsabilidad. Creo que Payatanga tiene otras potencialidades que incluso queremos explotar. Hay fuentes infinitas de riqueza aquí en Payatanga. Por eso construimos un parque acuático. Por eso pensamos construir una ruta turística urbana, rutas turísticas rurales. Nosotros creamos con nuestros concejales, aquí está doña Pina Rosero y otros compañeros más, la ordenanza que prohíbe la minería en Payatanga. Somos certeza, no promesa, dice nuestro dicho. Hemos dado muestras a los ministros, hemos dado muestra al gobierno nacional que Payatanga, de forma conjunta, se opone a la minería. Yo le he dicho a la señora ministra, no importa lo que yo piense de la minería, aquí lo que importa es lo que piense la mayoría. Y la mayoría de los payatangueños se opone a la minería. Y así lo hemos hecho. Muchísimas gracias. De haberle nombrado a la candidata, de acuerdo a haberle nombrado a la candidata Abigail Rosero, tendrá igual dos minutos para su réplica. Pido disculpas aquí al público, pero me siento aludida, me siento afectada después de escuchar los criterios de los compañeros que están aquí candidatos respecto a minería. Quiero indicarles que yo soy la representante de la coordinadora nacional y cantonal en defensa de la vida, el agua, la naturaleza y también de lucha contra la corrupción. Yo les quiero indicar y les quiero pedir, si alguien sabe cuántas hectáreas son afectadas por la minería aquí en Payatanga y en qué sectores no más está la minería, la minería empieza en San Juan de Trigolón y la gente de San Juan de Trigolón, valiosa, valiente, ha venido defendiendo por más de 16 años. Se hizo una ordenanza, pero no ha hecho solamente el municipio o los concejales de ese entonces, hicimos la coordinadora junto con representantes de varias comunidades declarándole a Payatanga libre de minería metálica. Basta de mentiras y de engaños, señores, Payatanga se ha venido manejando de esta manera, Payatanga, por eso Payatanga es uno de los cantones más corruptos que existe, porque así la gente ha venido mintiendo. Y ahora estamos aquí las mujeres, compañera, yo les felicito que estén aquí para sacar la cara a Payatanga, porque la mujer siempre habla con la verdad. Y mi característica siempre ha sido de ser frontal ante la corrupción. Y por eso yo estoy reclamando. Cuando nosotros hemos pedido que nos acompañen las autoridades, cuando hemos estado en peligro, que ya los mineros llegaban a Payatanga, acudieron autoridades junto con los representantes de la minería a querer convencer a la gente. Muchas gracias, señor candidato, por su intervención. Muchas gracias, pido disculpas. Muchísimas gracias. De esa forma ha tenido su réplica, vamos a dar inicio con las preguntas. Vamos a continuar con las preguntas que han hecho el público. Hemos seleccionado dos para cada candidato, de igual forma tendrán dos minutos. Para responder, para la candidata Abigail Rosero, ¿qué acciones tomaría para evitar que los jóvenes migren al extranjero? Candidata Abigail Rosero, por favor, tendrá dos minutos de igual para responder. Muy bien, entre las acciones que yo tomaría para evitar que los jóvenes migren a otras ciudades, como también al extranjero, están crear emprendimientos, coordinar acciones con la Asociación de Artesanos para fortalecer a este bien. También emprendimientos que vamos a realizar en el municipio para, en lo que respecta a enfermería, en lo que respecta a belleza, carpintería, pastelería, gastronomía, para que ellos puedan tener sus propias fuentes de ingreso, su propio trabajo, y no tengan que estar saliendo a otros países migrando, porque la migración significa dolor, sufrimiento, muerte. Entonces, eso Abigail Rosero se preocupa por los jóvenes y trabajaremos sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias a la candidata Abigail Rosero. En respuesta, continuamos con la pregunta hacia la candidata Patricia Callame. ¿Qué cambios usted haría en el Plan de Desarrollo Cantonal? En el Desarrollo Cantonal haría con mi grupo de trabajo, con mis asesores payanagueños, que ellos conocen la necesidad de mi Plan Cantonal. Implementaré todo lo que sea necesario en deporte y turismo, principalmente, para que todos los jóvenes incrementen su cultura y que sigan saliendo para jugar, sean unos profesionales. Y también el turismo haré para que todos inviertan aquí en Pellatanga, en base de unas empresas privadas. Solo me lo daré con gente payanagueña profesional, porque ellos saben la necesidad de aquí que tenemos en Pellatanga. No estoy tan muy tanto a las necesidades, pero con mis asesores de las comunidades profesionales, con ellos dialogaré y trabajaré para un Pellatanga mejor. Gracias. Muchísimas gracias a Pellatanga Patricia Calleve por responder a la pregunta. Vamos con la pregunta para Edmundo Granizo. En su exposición habló sobre el deporte. ¿Qué va a hacer usted por los jóvenes y el deporte? Bueno, como les dije anteriormente, el COTAF dice clarito hasta dónde podemos intervenir en el deporte. Construcción y manentimiento de infraestructura. Nosotros creemos que ya es hora de ir propiciando un nuevo espacio para el verdadero desarrollo integral de nuestros jóvenes. Una opción sería ir viendo un espacio donde podamos hacer una cancha de fútbol, pero rodeado de una pista olímpica. Porque el deporte no es solamente el fútbol. Es el deporte más importante en nuestro medio, pero deberíamos hacerlo de forma más integral. Entonces, una de nuestras propuestas va por ese lado. Iría habiendo un nuevo espacio para hacer infraestructura más holística, más integral. Así sea. Muchísimas gracias por responder. Vamos ahora con el candidato Patricio Carlos. Voy a dar lectura. En su plan de trabajo contempla la reactivación de los emprendimientos pantatangueños. ¿Cuál sería su estrategia para enmendar los daños ocasionados a los emprendimientos del cartón? Cuando existe voluntad, todo es fácil en esta vida. Cuando existe organización, todo es fácil en esta vida. Y cuando existe mano de obra local, cuando existen emprendimientos desde aquí de Pallatanga, todo es fácil. Para ellos, para que no migre nuestra gente, para que no pase lo que está sucediendo en este momento, que se acaba la juventud en nuestro cartón, hay que darle las herramientas necesarias para que ellos se enfrentan. Porque aquí también quieren emprender mucha gente, quieren trabajar mucha gente, y creen en Pallatanga, piensan en Pallatanga, y viven en Pallatanga, y creen en nuestra gente. Tenemos que buscar mecanismos internacionales, ayudas internacionales. Ahí tenemos Makita, tenemos Kika, tenemos Fundación Japón, tenemos varias instituciones que dan dinero no reembolsables a través de proyectos para que impulsen desde aquí, como así existe por aquí también, la venta de café. Eso los decía, hace un rato tenemos plantas medicinales en Pallatanga, donde que se tiene que emprender también con nuestra juventud, para que se vende teres de Pallatanga, ya que Pallatanga es bien cobijado con las especies aquí del cantón Pallatanga. Allá apuntamos, y para eso no quieren que les regalemos cosas, para eso quieren que nosotros lo ayudemos, que les demos la mano, busquemos la forma de emprender, que no les cobremos impuestos durante un año, que no les ataquemos con tantos impuestos durante un año, hasta que ellos se levanten, y se estabilicen, y de ahí para adelante, hacerse conocer internacionalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al candidato de Patricio Cárdenas por responder. Una pregunta para el candidato Fernando León. ¿Cuál sería su estrategia para bajar el índice de desnutrición infantil en el caso de ser alcalde? Hola. Muchas gracias. Como médico y como alcalde, tenemos muchas causas y muchos factores que han provocado la desnutrición y han provocado los problemas de enfermedades, las poliparasitosis, la desnutrición, la baja de peso, en fin. ¿Qué estrategia utilizaría? Comencé hablando del agua potable. Tenemos que mejorar el agua potable a nivel de la zona urbana y a nivel de las comunidades. Actualmente, el agua potable ya no es como en la época antigua. Actualmente, el agua se puede potencializar gracias a unos equipos modernos. Modernos. Que simplemente hay que hacer un estudio de acuerdo a la población. Y eso es lo que Fernando León va a hacer aquí en el cantón. Y eso es lo que vamos a hacer en las comunidades. Una vez que mejoremos el agua, vamos a bajar la poliparasitosis, vamos a bajar las enfermedades endémicas y por ende, vamos a mejorar también el estado de salud de todos los niños, de todos los adolescentes, y así. Muchas cosas de esas, igualmente, en los establecimientos de salud se hablará con los respectivas, con las respectivas direcciones, ya sean los rectores, los profesores, y en fin. Se tendrá que realizar exámenes necesarios para ver, controlar los pesos, y así. llevar un control, llevar un control mensual de cada uno de ellos, y de esa forma podremos salir. Y hay muchos otros factores, muchos métodos que podemos ayudarnos para salir de esa situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su respuesta al candidato Fernando León. Continuamos con la pregunta hacia el candidato Leonardo Yepes. Sabemos que la educación es gratuita, pero necesitamos de la ayuda de los gobiernos cantonales. ¿Cómo apoyaría usted a las instituciones educativas? Muy bien, gracias, hermanos, Fernagueños. Todos sabemos, no es un decreto para nadie, que ahora incluso están pidiendo un dólar para pagar, para limpiar las aulas de nuestras escuelas. Ni siquiera tienen conserje, pero aún van a tener mejoras. Nosotros, desde la alcaldía, gestionaremos junto a los padres de familia, junto a las autoridades, para que en primer lugar se cubra de lo necesario cámaras de seguridad internas y externas, y los servicios básicos, y que también, por lo menos, funcionen los bares dentro de los centros educativos. Gestionaremos también para que nuestros profesores sean capacitados, para que impactan de mejor manera la educación a nuestros niños. Hay mucho que hacer, solamente falta voluntad, hay mucho que hacer, compañeros, pero conjuntamente con la municipalidad, con los padres de familia, con el Ministerio de Educación. Es un trabajo conjunto, esto para mejorar. Y la educación, compañeros, es algo fundamental. Si nosotros nos educamos bien, estamos rompiendo la cadena de pobreza, de la pobreza intelectual. Que nadie nos engañe, nos quieren privar de la educación para mantenernos siempre en la pobreza económica, intelectual y moral. La educación de nuestros hijos tiene que ser la mejor para que nuestros hijos lleguen a ser profesionales de calidad. Lógicamente, también, la educación tiene que estar en nuestros hogares. Es una parte fundamental de eso también, compañeros. No esperemos que solamente los maestros hagan todo. Nosotros, como padres, tenemos una parte fundamental en educar bien a nuestros hijos, en moral, en honradez, compañeros. Ya daremos todo el apoyo necesario que sea para la educación, inicial, escolar, secundaria, y ¿por qué no? ¿Por qué no? También, gracias, compañeros. Muchísimas gracias a su respuesta, candidato Leonardo Yépez. Continuamos con la pregunta para el candidato de Lenin Tito. ¿Qué plan de transparencia llevaría a cabo para darnos a conocer los recursos del presupuesto municipal? Sencillo, cumpliendo la ley, la participación ciudadana ya establecida en la Constitución y en la Juntad además la activa participación del Consejo de Participación Ciudadana, el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública. Le cuento, yo ya fui de autoridad desde 2014 al 2019, por primera vez en Pallatán, este alcalde sin ninguna glosa en lo absoluto. Eso debe saber el pueblo. Por eso asomó la obra que asomó tanto en el sector urbano como rural. Nunca antes se había construido tanta obra con tan poco recurso y con tanta transparencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias ¿Cuál es el proyecto para proteger a las mujeres, niños y niñas de la violencia intrafamiliar? Empezamos con la candidata Abigail Roser, por favor, dos minutos para hacer respuesta. Bueno, la violencia intrafamiliar. En enero del 2018 la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la ley orgánica integral para prevenir y erradicar lo que es la violencia intrafamiliar. Tenemos primero que entender qué es violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es toda acción y omisión que consiste en el maltrato crístico, psicológico y sexual a las mujeres y a todos los miembros de la familia. Muchas de las veces por los mismos miembros que existen en la familia. Para erradicar tenemos primero que nosotros conocer desde la raíz cuál es el problema y lo importante es brindar capacitaciones, educación, en valores, en las escuelas, en las instituciones como también apoyo psicológico para levantar el autoestima de la mujer. La mujer no debe ser maltratada ni ningún miembro de la familia. Eso tenemos que erradicarlo. En Paya Planca hicimos una marcha para erradicar la violencia contra la mujer y una de mis prioridades como mujer como defensora de los derechos de la mujer será eso. Que la mujer sea valorada, sea respetada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la candidata Vega y Lucero por responder. Continuamos con la participación de la candidata Patricia Bellame. La pregunta es, teniendo en cuenta que la violencia de género ha disminuido y ha aumentado en algunos cantones de Chemorazo como Patatanga, ¿cuál es su proyecto para proteger a las mujeres, niños y niñas de la violencia intrafamiliar? Primeramente, concientizar que las escuelas y colegios para que desde ahí en la educación lo implementen, para que no haya violencia en jóvenes y niños y así en la vida no tengan esa experiencia vivida. Implementaremos charlas para los niños que ellos son los que comienzan captando esta violencia y lo practican en la vida del buen vivir. Para eso, conjuntamente con mi equipo de trabajo lo haremos en mi gobierno. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a continuar con la participación del Cadeado de Mundo Granizo. Teniendo en cuenta que la violencia de género ha disminuido y en algunos cantones de la provincia de Chemorazo como Spallantanga ha aumentado, ¿cuál es su proyecto para proteger a las mujeres, niños y niñas de la violencia intrafamiliar? Bueno, nuevamente creo que debemos hacer primero nuestras competencias exclusivas. Fomentar un entorno propicio para mejorar el nivel de vida de la gente va a ayudar a que el entorno en donde el micro entorno de las casas se mejore. si fomentamos los puntos de trabajo o tener mejores ingresos la familia va a vivir mejor. Muchos de los casos, muchas de las veces esta violencia intrafamiliar se produce por racionamientos. A veces viven en lugares muy reducidos y eso podría catalizar un evento con esto. Pero además tenemos políticas públicas, capacitaciones desde las edades desde todos los ámbitos y a la par pues hay acciones sancionativas, sancionadoras por decir algo y también preventivas. Entonces creo que debería ir de la mano políticas públicas pero también mejorar el entorno de todos los vivientes. Muchísimas gracias al candidato que agradezco por responder. Continuamos con la participación del candidato Patricia Cárdenas. Teniendo en cuenta que la violencia de género no ha disminuido y en algunos cantones de Chimorazo como este Patatanga ha aumentado. ¿Cuál es su proyecto para proteger a las mujeres niños y niñas de la violencia intrafamiliar? Muchas de las veces el machismo nos lleva a estas consecuencias por falta de trabajo, por falta de oportunidades laborales, por falta de medicina, por falta de educación, por falta de muchos recursos económicos en el hogar. Por eso empieza la violencia intrafamiliar y pagan nuestros niños y pagan nuestros nietos. Tenemos que apuntar a que hay que hacer un proyecto donde que ellos sean capacitados. Normalmente se dice en el hogar con ambas manos se lava la cara. También quieren trabajar, también quieren ser parte de una economía, de un fortalecimiento económico en el cartón payatanga. Solo con ello, trabajando ambas partes podremos levantar mucho índice. Eso es lo que necesitamos, capacitación, psicólogos, es lo que está pasando en el interno de la casa. Pero créanme, tengan toda la seguridad que todo inicia a través de la falta de recursos económicos en los hogares. Porque muchas de las veces hay mucha gente que no lo tiene y lo poco que tienen nos avanza con las gustas para mandar a la escuela a los niños. Desde ahí también hay que capacitar a los profesores, hay que incentivar a las escuelas a que todo un tiempo un niño se forgue por el bien. Normalmente se dice que la educación viene desde el hogar, pero también la escuela nos ayuda para ello. Hay que fomentar plazas, plazas donde que ellos puedan tener cultura, artesanías, donde que puedan pintar, donde que puedan ellos distraerse en las tardes, y así evitamos mucha violencia internacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al candidato Patricio Cárdenas. Continuamos con la participación del candidato Fernando León. Teniendo en cuenta que la violencia de género no ha disminuido y en algunos cantones de chingorazo aumentado como Payatanga, ¿cuál es su proyecto para proteger a las mujeres, niños y niñas de la violencia intrafamiliar? Muchas gracias. Bueno, esto es un trabajo ya del Ministerio de Salud, esto es un trabajo del Ministerio de Educación. Si el Ministerio de Educación incrementara, implementara en el peso de estudios como lo hacen en Cuba, como lo hacen en Cuba, los niños desde el inicio saben y conocen lo que es la materia, conocen verdaderamente y los niños desde el inicio van creciendo y van conociendo verdaderamente, se van formando. Nosotros como municipio fortaleceremos, mejoraremos, formaremos grupos de trabajo, crearemos un departamento, el departamento de seguridad que también es parte de la seguridad, el cuidar a las familias y a los niños. Nosotros implementaremos, así como existen médicos familiares, necesitaremos implementar psicólogos familiares y se acaba la enfermedad. Si hubiera en cada barrio, en cada comunidad, un psicólogo familiar, el psicólogo se encarga, se encarga en entrevistarse, reunir a los niños, reunir a su familia, reunir a su esposo. Y eso es todo. Pero nosotros tenemos la capacidad de hacer eso, de crear toda esa situación y así venceremos y bajaremos el alto índice que tiene hacia esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al candidato por responder. Continuamos con la participación del candidato Leonardo Yepes. Teniendo en cuenta que la violencia de género no ha disminuido y en algunos cantones de Chiburazo aumentado como Matatanga, ¿cuál es su proyecto para proteger a las mujeres, niños y niñas de la violencia intrafamiliar? Bien, gracias compañeros. Todos sabemos que esto es generacional, pero tenemos que empezar a construir un futuro y el futuro lo empezamos educando bien a nuestros hijos, tanto en lo académico como en lo cultural, como en lo emocional y también en valores. Solamente así vamos a ir solucionando y controlando. Eso es para solucionar, educar bien a nuestros hijos, generacional, pero ¿cómo vamos a controlar para no esas personas que están actuando más no sigan haciendo daño a las personas que están actuando bien? Contagiones de capacitación a los adultos lógicamente, porque los adultos son los que están perpetrando estos actos, también controlando en lo posible el consumo indiscriminado de alcohol. Eso nos causa también. Y aún peor, el consumo de las sustancias como las drogas, puesto a decirlo, pero casi todos los índices de maltrato intrafamiliar están ligados están ligados al alcohol o a las drogas. Y por eso es concientizar a todos y todas hombres y mujeres. Por eso nosotros haremos campañas las callenas de concientización desde el municipio. Solamente así se puede controlar y solucionar. No es fácil, pero es necesario hacerlo, compañeros. No es fácil, pero es necesario hacerlo. Tenemos que controlar y solucionar. ¿Cómo vamos a controlar que no haya licor de contrabando y mucho menos drogas? Que haya sí, cultura, que haya deporte, que haya talleres de normalidad, eso sí, se va a la apertura. Apertura a la educación, eso sí, eso sí se va a dar, compañeros. Hay que controlar y solucionar, es generacional, compañeros. Gracias. Muchísimas gracias por su respuesta, al candidato Leonardo Lleipas. Continuamos con el con el candidato Lenin Tito. Teniendo en cuenta que la violencia de género no ha disminuido y en algunos cantones de chingorazo ha aumentado, como en Patatanga, ¿cuál es su proyecto para proteger a las mujeres, niños y niñas de la violencia intrafamiliar? Queridos candidatos, vuelvo al principio, escucho aquí tractores, exportar, fábricas, sepan que esta sí es una competencia del municipio. En los municipios crean políticas, entre ellos está el Consejo de Protección de Derechos. Primero, hay que poner a una patatangueña o patatangueño que conozca la ciudad, que conozca nuestros campos. Después, está la Junta de Protección de Derechos, que son los encargados de aplicar las políticas que el Consejo cantonal cree. No nos desviemos a otras cosas. Aquí juega todo papel importante. Esta sí es una competencia exclusiva de los municipios. A través del Consejo de Seguridad, ahí tenemos que crear las políticas de decirle al gobierno, esto hay que hacer el territorio, invierta. A través del Consejo de Protección de Derechos, esto hay que hacer el territorio, sí, a través del teatro. Miren cómo tiene votado la obra. En mi alcaldía, ustedes se acuerdan, ahí vivíamos la alegría con los jóvenes, alejándolos de las drogas y el alcoholismo. Espacios de encuentro común como este, en 11 comunidades y estos creamos para que los jóvenes, para que las mujeres, para que los propios seres humanos, nosotros hombres, nos divirtamos, compartamos y eliminemos los pocos de violencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar. Vamos a continuar con las preguntas de la gente que realmente están ahí un poco curiosas sobre sus respuestas, queridos candidatos. Vamos a empezar por la candidata Abigail Rosero. Candidata Abigail Rosero, ¿cómo ayudaría a mejorar los niveles de producción y comercialización del cantón Patataga? Había hablado ya anteriormente que dentro de mi plan de trabajo una de las prioridades es el sector campesino, el sector rural, los agricultores, los ganaderos. Voy a crear gremios por sectores, como dije, de freco, mora, ganadería. Vamos a visitar empresas privadas para firmar convenios para industrializar nuestros productos. Vamos a visitar las grandes cadenas de supermercados, mercados, tiendas, donde podamos vender muchos productos con valor agregados. También vamos a invitar a grandes emprendedores para que tengan resultados positivos para que vengan acá Pallatanga a capacitar a nuestros agricultores ganaderos. También había indicado que traeremos la tecnología de otros países para que Pallatanga de esta manera pueda surgir y no siga viviendo en el estancamiento y que el sector del campo no sea el sector más olvidado, marginado y explotado, sino que alguna vez también tengan ya una vida digna y con Abiga y Rosero como alcaldesa todos vamos a recuperar la dignidad de todos los Pallatangueños. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la candidata Abiga y Rosero. Continuamos con la participación de la candidata Patricia Callame. ¿Cómo potenciará el turismo aprovechando los recursos naturales del cantó? Para fomentar la inversión turística si algún pentequeño que quiera invertir en una infraestructura turística en mi administración de Patricia Callame, la alcaldesa de los pueblos, no pagará tasas e impuestos durante mi administración, así desarrollaré la infraestructura turística desde lo privado. Gracias. Muchísimas gracias por su respuesta la candidata Patricia Callame. Continuamos con la pregunta para el candidato de Mundo Granizo. ¿Estaría dispuesto a denunciar algún fallo económico o irregularidad del GAN municipal, así este conlleve a su relevo del cargo? A ver, siempre he dicho que el primer deber de un funcionario público es respetar, cumplir y hacer cumplir la constitución y demás por supuesto que debe ser así. De hecho, en mi época de concejal, creo yo, ser uno de los pocos concejales que hizo denuncia en la Contraloría por escrito. Siempre somos respetuosos de la ley. Muchísimas gracias al candidato. Continuamos con el candidato Patricio Cárdenas. Candidato, ¿cómo va a ser la planta de tratamiento? ¿La planta de tratamiento de qué? ¿De basura? De agua. De agua. La planta de tratamiento de agua potable para el manga. Facilito. Todos ustedes, cuando van a pagar el agua, ahí sale cuánto están corrando. ¿Saben cuánto entra al municipio por año? Alrededor de 950 mil dólares ingresa al GAN municipal por pago de agua. ¿Y dónde está la plata? ¿Acaso hicieron alguna plata de tratamiento de agua potable? ¿A dónde está ahí no es ese dinero? Con ese dinero lo vamos a construir. Con ese dinero llegaremos a las comunidades porque ellos también merecen tener un agua potable. Que loco, este pachuco va a llevar en manguera el agua potable a las comunidades. No, señores. Hay un aparatito que viene con tres filtros. Carbono, piedra pones, y luz extravioleta. Se conectará también a las comunidades entradas y salidas para que cuando ellos tengan agua potable y las comunidades también. De esa manera vamos a construir porque dinero sobra del agua potable. Lo que es del agua potable se va para el agua potable. Lo que es de la basura se va para la basura. No desviemos de esos dineros para otros lados. Paetanda tiene mucho dinero de agua potable pero lamentablemente no han hecho nada y siempre nos han ofrecido el agua potable, el agua potable, el agua potable. Y alguna vez pusieron hasta de ejemplo que habrían una ducha y caía hasta lodo. Una vez lo pusieron de ejemplo les invito a que ustedes también se vayan en la tarde y verán que sigue pasando lo mismo. Señoras y señores. Muchas gracias a la señora Patricio Cárdenas. Continuamos con una pregunta al candidato Bernardo León. ¿Qué piensa hacer usted en su administración con el mercado de transferencias Colibrí? Repito, ¿qué piensa hacer con el mercado de transferencias Colibrí? Tenemos ya un mercado de transferencias ya construido. Construido. Y ese mercado verdaderamente es completa de los payatangueños. En mi administración ese mercado tenemos que ver una evaluación. Tenemos que evaluarle, tenemos que ver las condiciones, condiciones higiénicas, condiciones de emergencia, la capacidad que si verdaderamente está apto para que el transporte, ustedes saben que hay gran cantidad de transporte pesado, entonces todas de esas, todos esos factores hay que tomar en cuenta. No esperemos que pase alguna desgracia, alguna situación para poder decir, poder hacer algo. primeramente hay que ver en qué situación que está en esa situación ese mercado de transferencias. Si se encuentran situaciones que sean cómodas y adecuadas, podríamos, podríamos utilizar. De lo contrario, tendremos que repotenciar, tendremos que hacer mejoras, tendremos que hacer muchas adecuaciones más para que dé seguridad al comprador, al vendedor y así de esa forma poderle utilizar. Eso es la de ustedes, payatangueños, que no podemos tratarle, tenemos que utilizarle, pero dando todas las necesidades que estés anusual. Gracias. Muchísimas gracias, gracias al candidato Fernando León. Continuamos con la pregunta, al candidato Leonardo Yépez. ¿Cómo reactivaría el turismo en Patatanga? Gracias, compañeros. En primer lugar, todos sabemos que nuestra carretera principal está en muy mal estado, no es secreto para nadie. Nosotros, desde la alcaldía, juntamente con la prefectura y también con las autoridades competentes del gobierno, gestionaremos y diremos para que esa carretera se haga en mantenimiento adecuado y necesaria. Para reactivar el turismo, ¿qué turismo va a venir si el carro se le daña cuando se le caiga en sus huevos? Pero bueno, para reactivar el turismo también, abrir el acceso a las diferentes cascadas y choqueras. También, poner en lugares estratégicos en nuestro cantón, específicamente, en el que hay un sitio, pantallas electrónicas en donde estén publicándose los sitios a donde puedan ir, como es, posterías, el mismo parque acuático y otros lugares. también, tenemos que capacitar a nuestra gente. Necesitamos guías turísticos, locales, capacitados para que puedan guiar allá. Eso es lo que se debe hacer con el turismo, un turismo ecológico, tradicional y gastronómico. El turismo de la cerveza, de la droga, eso no es solución, eso solamente nos trae seguridad, cuidado con eso. El turismo ecológico, gastronómico y cultural, eso sí, total apertura con Leonardo Yemes. Lo bueno sí, lo malo, ni de chiste como se dice. Gracias. Muchísimas gracias al candidato Leonardo Yemes. Continuamos con la pregunta hacia el candidato Lenín Tito. En los estudios realizados para la construcción del mercado de transferencias del colibrí, se consideró la ubicación el criterio de los comerciantes o la opinión de las personas involucradas. Muchísimas gracias. Por supuesto, al principio hablaba que hay que hacer la rampa de entrada y salida y también un programa de ubicación de semáforos. Incluso, escuchaba al doctor que está terminado, no está terminado, hay que coger los planos y terminarlo, eso sí. Me acuerdo que nació de ganada, sí, es plata de los payatangueños, pero por una gestión de esta exautoridad. ese mercado de transferencias como esta obra nació sin un solo centavo, nació del trabajo constante, de la lucha, de la coyuntura política, de la coyuntura de amistades. Si es que el pueblo así lo decide y el 14 de febrero nos posicionamos, tenga la plena seguridad que acogeremos los planos de ese mercado y lo terminaremos y lo relacionaremos con los mercados de transferencia de Guayaquil, con los mercados de la trocada, del triunfo, del urano, para que nuestros agricultores lleguen a ese mercado y puedan inmediatamente llevar sus productos a los otros mercados y los consumidores. Creo que es necesario también recalcar que ese mercado, porque alguna vez escuché, vi una publicación por ahí de algún medio digital que se había hecho con crédito del Banco de Desarrollo. Jamás, compañeros. Única deuda es el parque acuático. Hay que dejar resaltado, el municipio no tiene muchos recursos. Nosotros conseguimos para ese mercado 400 mil dólares, ni un solo setávora del municipio. Como les cuento, era gestión de esta autoridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a mi candidato Benitito por su intervención. Al haber hecho referencia al doctor, no sé si tiene o quiere hacer uso de su réplica. No, no hay problema. Solo para que quede de acuerdo cada vez que se menciona alguno de los candidatos presentes, con su nombre y con su partido, se les dará espacio para su réplica. Así vamos llegando al fin de este foro conversatorio. En la última parte, cada candidato tendrá un minuto y medio para dar su mensaje final. Así que, de igual forma, vamos a empezar con la candidata Abigail Rosero. Querido pueblo de Paliatanga, con Abigail Rosero en la alcaldía, vamos a recuperar la dignidad de todos los pasatengueños. Esa dignidad que será sembrada como semilla en cada uno de los corazones de los niños, de los jóvenes y de todas las personas para que nazca un nuevo Paliatanga, para que nazca una nueva, una nueva sociedad. les invito a que reflexionemos su voto, a que esta vez que se haga historia en Paliatanga, a que en esta vez una mujer por primera vez llegue a la alcaldía. Va a ser una alcaldía de todos y para todos con las puertas abiertas para todos. Por primera vez va a ser una alcaldía del pueblo. Compañero, perdón, hermanos paliatangueños, es hoy o nunca, ya no hay más tiempo que perder. Buenas tardes a todos, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias a Diego La Prensa por habernos dado este espacio para que la ciudadanía nos conozca cada uno de los candidatos. Mi abrazo fraterno y mi amistad por siempre para ustedes, compañeros candidatos, y que sea el pueblo y sea Dios quien nos elija. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la candidata Abigail Procero por su mensaje. Continuamos con la candidata Patricia Cayante. Agradecerles infinitamente al pueblo paliatangueño y a todos los que nos escuchan por estos medios de comunicación por permitirme leer mi plan de trabajo. Si es la voluntad del pueblo y de la gente pobre apoyarme, los esperaré en la alcaldía y si no, humildemente en la tienda Messi Junior. Gracias, que viva la alcaldesa de los pobres Pati Cayante. Muchísimas gracias a la candidata Patricia Cayante. Continuamos con el candidato Edmundo Granizo. Hermanos españotanquillos, queremos realmente un cambio, queremos que las cosas deban ser diferentes, entonces hagamos las cosas diferentes. esperemos que este espacio y los demás que podamos compartir sirvan realmente para votar por un perfil, por una propuesta seria y no por quien más miente o más dinero gasta. Así que si queremos un cambio verdadero, votemos pensando. Una alternativa creemos que es nuestra lista, la 1266. Gracias. Muchísimas gracias al candidato Edmundo Granizo. Continuamos con el candidato Patricio Cárdenas. Querido pueblo de Payotanga, candidatos, les invito primeramente a trabajar y a luchar por un solo objetivo que es sacar adelante nuestro cantón. Dejen las reñas políticas, dejen los insultos, dejen el egoísmo, dejen la prepotencia a un lado, dejen de insultarse porque lo único que quiere aquí el pueblo es surgir, quiere progresar, quiere trabajar, quiere emprender, quiere cambiar de dinamismo. Es lo único que están pidiendo. Les invito por favor a que concienticemos y hagamos de un Payotanga mejor. Para ello, piensen, analicen, vean la mejor opción, escuchen a todos. Ojalá exista un debate para poder nosotros, como se dice normalmente, discutir con ideas, no con insultos. No sirve de nada tener el papelado a Payotanga. ¿Acaso los papas carteles votan? No, señores. Nosotros empezamos una campaña prácticamente limpia y santa y apuntamos a eso. No se olviden que va a hablar para loco como se va a lanzar de candidato primero en la caserancia de concejal. No, señores. Aquí en esta vida hay que aprender a ser decididos, a tomar decisiones fuertes, que vayan siempre encaminados con nuestro pueblo de Payotanga. Somos renovación 33, lista 33 y con Carmita Tipul en la prefectura. Estoy seguro que va a llegar, Payotanga va a cambiar. Analicen, piensen, vean lo mejor para Payotanga y dejemos el fanatismo a un lado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al candidato Patricio Cárdenas. Continuamos con el candidato Fernando Obrero. Muchas gracias. Payotanga está de fiesta. Hoy es día 18 y hoy 18 la lista 18 se mete en el corazón de todo Payotanga. Esta es la bandera que representa. Esta es la bandera de los campesinos, de los indígenas, de los agricultores. Y esta persona lo administrará con manos limpias, con mucha transparencia y a trabajar desde el primer día. No vamos a dejar un solo día. Les invito a Payotanga y a los que Fernando León como así ha trabajado, así mismo los prometo que voy a trabajar y le voy a sacar adelante a mi cantón y voy a dar un ejemplo cómo poder administrar. Yo represento a ustedes mis campesinos, yo represento a ustedes agricultores, yo represento a esas tierras hermosas, Payotanga es hermoso, un lindo clima, tres pisos, una zona alta, una zona media y una zona baja a donde Dios nos ha dado unos lindos productos y debemos aprovecharlo. Muchas gracias y viva la dieciocho. Muchas gracias al candidato Fernando León. Continuamos con el candidato Leonardo Yepes. Bien, compañeros, ustedes saben que estos momentos son importantes en donde nosotros los candidatos vamos a conocer nuestro pensamiento. Ahora nosotros estamos cumpliendo con nuestra labor social, dar a conocer nuestros planes de trabajo. El 5 de febrero les toca a ustedes elegir correctamente, conscientemente, a quienes van a dirigir nuestro cantón, quienes serán los encargados de mejorar nuestro cantón. yo me quiero dirigir con toda sinceridad, hermanos de atagueños, cojan todo lo que les den, acepten todo lo que les den, ropa, comida, dinero, eso es pan para hoy, hambre para mañana, ten cuidado con eso. El 5 de febrero te invito a votar todo, todito 5, por Leonardo Yepes, un agricultor, pero también una persona que pudo estudiar, y a un llamado a los jóvenes y del campo también se puede trabajar y estudiar, eso es el futuro, compañeros, mientras más se preparen, ahí está el futuro, compañeros. Dios les pague y recuerden el 5 de febrero, todo, todito 5, porque tú sabes, todos sabemos que con la revolución ciudadana estuvimos mejor. Dios les pague, muchas gracias. Muchísimas gracias al Fernando Leonardo Yepes, continuamos con la participación del candidato Lenín Tito. Muchísimas gracias a decirle la atención, vamos al escenario de las elecciones del 2019, dijeron votemos por un nuevo, votemos por un cambio, cuál ha sido el cambio para nuestro pueblo, la destrucción de todas las obras realizadas, fuimos la alcaldía que hicimos regeneración urbana, nuestro eslogan es somos certeza, no promesas, por donde ustedes anden, por la ciudad, esta pequeña ciudad o por campo, ustedes encuentran nuestras certezas, ahora mismo, miren que cómodos estamos, nos cobijamos de la lluvia, esa es una certeza, no se olviden, no se olviden compañeros, que nosotros, la lista 108, hemos transitado por las comunidades y nos han solicitado la realización de varias obras como esta, tenga la plena seguridad, que con amor, que con cariño, que con honradez, cumpliremos nuestro compromiso, como ya lo cumplimos, porque somos certeza, no promesa, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los candidatos que han participado en este debate, les pido un favor, por favor, que tomen asiento, porque, uno para la foto, pero antes de eso yo quiero agradecerles a ustedes, pero también hacer público a los candidatos que no asistieron, por sus razones que tal vez nos vamos a nombrar, lamentablemente, pero como diario de la prensa, nosotros cumplimos con la obligación de invitar a todos y todas los candidatos, eso dejemos muy claro, se han enviado invitaciones verbales y se las han invitado por escrito, pero cuando un candidato o candidato no asiste, únicamente puede ser por tres razones, la primera es por ignorancia, porque no conocen la realidad de su propio pueblo y no dimensionan la responsabilidad de la candidatura y de manera irresponsable prestan su nombre, la segunda razón puede ser porque tal vez tuvieron un quebranto de salud o una calamidad doméstica, sin embargo, lo más responsable y respetuoso hubiera sido enviar una carta, sin embargo, no lo han hecho. Yo creo que la más importante es el miedo, el miedo a enfrentar alguna crítica o peor, a ser increpado por algún error. Y lo más triste, no poder justificar esta estimada acción. Les digo, desde parte del diario de la prensa y qué penoso que el señor Enrique Daquilema de Sumas no esté presente y haya prestado su nombre responsablemente. El señor David León de Creo de igual forma y Mercy Granizo de Cambio. Que ojalá ustedes se den cuenta que los valientes candidatos están aquí dándoles la cara, respondiendo a sus inquietudes y más que nada siendo valientes a cada uno de ustedes. De esa forma yo quiero invitarles a ponernos de pie para entonar el himno para la tanga. ¡Viva, Pachuco! ¡Viva! ¡Viva, Pachuco! ¡Viva, Pachuco! ¡Viva, Pachuco! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!